Nico González metió el 3 a 0 para Argentina y así lo padecían los hinchas bolivianos. ¡Gol la puta que te parió otra vez! ¡Nos metió Argentina! ¡Nos vacunó con los 3 goles! ¡No puede ser esta selección increíble! Parece que va a ser al final un partido que nos va a ganar 3 a 0 Argentina. Y no creo que entre Messi, ¿eh? No creo que entre Messi. ¡Qué macana! ¡Ja, ja, ja! Agradecé que no ingresó Messi, sino se comían 6. Hermosa revancha para Nico González porque recordemos que se había perdido el Mundial. Él estaba en la lista de 26, viajó a Qatar, pero allá se desgarró y terminó quedando afuera. Logró superar ese mal trago y hoy sonríe con este golazo. ¡No pasa nada, Tagliafico! ¡Ya sos campeón del mundo! ¡Andá tranquilo, eh! El que se hace el preocupado pero está recontra feliz es el huevo a cuña, que de ahora en más va a ser titular por el lateral izquierdo. Centro de Di María y gol de Tagliafico. Un poco con la cabeza, un poco con el hombro para meter el 2 a 0 parcial de Argentina contra Bolivia por eliminatorias. La escaloneta pudo demostrar que puede brillar sin su gran estrella, Leo Messi. Me encantó, gente, la cantidad de bolivianos con la camiseta argentina y la camiseta de Messi en las tribunas. Siento que el triunfo de Argentina en Qatar valió también para Sudamérica en general y todos los países cercanos lo tomaron también como un triunfo propio. Sumado al amor incondicional que la gente tiene por Leo Messi, ¿no? ¿Se les infla el pecho de orgullo al igual que a mí? Los Leo.